¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino Acompáñanos en la siguiente hora en este programa Donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja Para toda la vida ¡Empezamos! Muy buenos días Buenos días y bienvenidos en esta mañana de sábado Los saluda con todo gusto Bruno Macías Miembro de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión Y contento de compartir esta mañana con todos ustedes en este programa Para toda la vida Y también contento de compartir estos micrófonos con mi esposa Magdalena Buenos días Magda Muy buenos días Bruno, muy buenos días a ustedes que nos sintonizan en esta mañana Llámele usted a aquellas parejitas que han decidido vivir esta gran aventura A las que ya le estén viviendo y dígales que para toda la vida ya empezó En donde tenemos temas muy interesantes para nosotros como parejas Y también familiares ¡Bienvenidos! Bienvenidos, así es Y bueno, iniciando el programa queremos hacerle una especial invitación para este día precisamente Hoy tendremos en Café La Parábola una conferencia muy importante Que seguramente será pues muy buena para todos aquellos que puedan asistir Y Magda, pues aprovechando, aprovechando que vas a ser la expositora Si nos puedes comentar un poquito de esta conferencia que tendremos el día de hoy en Café La Parábola Claro que sí, el día de hoy pues el tema es Padres sin Dirección, Problemas a la Vista En donde vamos a hacer una reflexión sobre la función de ser papás Veremos algunas situaciones que se están dando ya en la actualidad Con esta situación que estamos viviendo Padres desorientados, tenemos a veces demasiada información O a veces no tenemos información Nos estamos yendo con ciertas tradiciones que no son muy adecuadas ya en la actualidad para nuestros hijos Y es el estar viendo algunos puntos, algunas maneras, verdad De cómo criar, de cómo poderles seguir formando a nuestros hijos Y parte de esto es lo que nosotros vamos a tener el día de hoy Ya por la nochecita, las siete de la tarde, como decía Bruno Ahí en Café La Parábola Donde reflexionaremos la importante función de ser padres Así que pues los esperamos por ahí Nos encantaría poderlos ver Diría por ahí una canción cara a cara Así es Oye, pues Magda, ¿qué te parece si regalamos un par de boletos a las personas Que se manifiesten a través de este programa Que nos hablen por teléfono al 689-7390-9192 O que puedan comunicarlo a través del portal montemaria.org Y que puedan comunicar este deseo de asistir al programa Bueno, pues con todo gusto nosotros le estaremos obsequiando este par de boletos Y solamente pediríamos que nos dejen su nombre Y número de teléfono para poder contactarlo De cualquier manera en Café La Parábola Ya se tendrá el registro de su nombre Para que pueda usted entrar sin ningún problema Pues bueno Magda, pues esperamos que este día Podamos tener la presencia de todos Ustedes que nos escuchan Y que puedan pues tomar esta información muy buena Para la vida y para la educación de nuestros hijos Muy bien, bueno, vamos a entrar entonces Un poquito en materia Vamos a irnos a la reflexión del Evangelio La palabra de Dios es luz y alimento para el camino Todo matrimonio que a ella se acerque Encontrará consejo, fortaleza y sabiduría Espongamos a escuchar con atención Del Santo Evangelio según San Juan Al anochecer del día de la resurrección Estando cerrando las puertas de la casa Donde se hallaban los discípulos Por miedo a los judíos Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz con ustedes Dicho esto, les mostró las manos y el costado Cuando los discípulos vieron al Señor Se llenaron de alegría De nuevo les dijo Jesús La paz con ustedes Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo Después de decir esto Sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A los que les perdonen los pecados Les quedarán perdonados Y a los que no se los perdonen Les quedarán sin perdonar Tomás, uno de los doce A quien llamaban el gemelo No estaba con ellos cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Pero él les contestó Si no veo en sus manos La señal de los clavos Y si no meto mi dedo En los agujeros de los clavos Y no meto mi mano en su costado No creeré Ocho días después Estaban reunidos los discípulos A puertas cerradas Y Tomás estaba con ellos Jesús se presentó de nuevo En medio de ellos Y les dijo La paz esté con ustedes Luego le dijo a Tomás Aquí están mis manos Acerca tu dedo Trae acá tu mano Métela en mi costado Y no sigas dudando Si no cree Tomás le respondió Señor mío y Dios mío Jesús añadió Tú crees porque me has visto Dichosos los que creen Sin haber visto Otros muchos signos Hizo Jesús en presencia De sus discípulos Pero no están escritos En este libro Se escribieron estos Para que ustedes crean Que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengan vida en su nombre Palabra del Señor Muy bien Bueno hemos escuchado Esta lectura del Evangelio Que estaremos Escuchando el día De mañana Y que De ella tratamos De sacar este mensaje De una manera especial Para todos los matrimonios Para todas las parejas Que Que viven día a día En este Pues en esta dificultad Constante En este reto Y que Las palabras La palabra de Dios Cuando llega al corazón De la pareja Pues Llega con la intención De dar frutos Y de dar frutos abundantes Y bueno Hoy Estamos La semana pasada Celebramos La resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y hablábamos En el programa anterior Cómo Es Bueno Para la pareja El vivir esta pasión Y el Poder A través De la resurrección De Cristo Ver también Restaurado Nuestro matrimonio Ver cómo Jesús resucita Y cómo Esta resurrección De Cristo Influye En nuestro matrimonio Hoy Ocho días Después Vemos Esta lectura En la cual Nos habla De cómo están Los discípulos Reunidos Después de este evento Después de esta situación Están Pues a lo mejor Con el temor De haber perdido A su maestro Pero Se aparece Jesús En medio De ellos Diciéndoles La paz Este con ustedes Con este signo De la paz Y quienes estuvieron Ahí Pues imagino yo Esta fortaleza Que tuvo El escuchar Las palabras De su maestro En ese momento Y lo que Significó para ellos En el corazón De cada uno De ellos La presencia De él Ahí Junto a ellos Y Y cómo ellos Pues sintieron Esa alegría Y sobre todo El Haber recibido Las palabras De su maestro El Este envío Que les daba En ese momento Pero quiero Centrarme en esta parte En La Y Y que bueno En muchas Homilías He escuchado Esta parte En la cual Nos hablan Sobre esta actitud De Tomás Cuando Los discípulos Tomás pues Nos Menciona el evangelio Que no estuvo ahí presente En ese momento Que Jesús llegó Pero los discípulos Le comentaron Oye Jesús se presentó Jesús estuvo Con nosotros Nuestro maestro El que El que estuvo Con nosotros El que El que nos Nos enseñó El Aquel que hizo milagros Estuvo con nosotros Y Tomás En ese momento Pues él lo creía Algo Algo lejano Algo imposible Como que Si Jesús murió Si nuestro maestro murió Si nosotros sentimos Ese Ese pesar Ese dolor Por la muerte De nuestro maestro Como es posible Que 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 esté ahí A lo mejor Se equivocaron Imaginen ustedes Esta Esto que Que pensó Tomás Pero Dice la palabra De Dios Que vuelve a presentarse Jesús Y ahora Si Tomás Está ahí presente Y ve Que Jesús Está ahí Totalmente Hasta Jesús Le dice Mira Toca mis manos Mete tu dedo En mi llaga Para que realmente Pues compruebes Que soy yo Que estoy vivo Que soy yo Y que estoy vivo Y que estoy aquí Con ustedes Y ante eso Tomás dice Señor Dios mío Como un signo De reconocimiento De que Jesús Está presente Y Esto Esto Nos hace pensar En nuestra actualidad Tomás No estuvo presente En ese momento En un primer momento Cuando Jesús Se presentó Pero después Estuvo presente Lo pudo ver Pudo ver Puro a lo mejor No sé si a lo mejor Tomás metió su dedo Dentro de la llaga No sé qué fue lo que hizo Pero Al final Él estuvo Totalmente convencido Pero dice Jesús Dichosos aquellos Que sin haber visto Han creído Y esa parte Esas palabras Van para todos nosotros Y yo tomo Estas palabras Para el corazón De cada uno De los matrimonios Que ante los retos De la vida Ellos llegan A esta necesidad De ser asistidos Por Jesús De abrir su corazón A Jesús De ser acompañados Por Jesús Y que es importante La presencia De Jesús En cada uno De los matrimonios Que hermoso Es un matrimonio Cuando Cuando es Cuando abre su corazón A Jesús Pero Pudiera ser Que Exista La incredulidad De la Presencia De Jesús En nuestras vidas Puede ser la incredulidad Imaginemos entonces Cómo es la vida De una persona Cuando es Cuando se sabe Acompañado por Jesús Cuando sabe que Jesús Está ahí presente Cuando independientemente De las situaciones Difíciles De las dificultades Económicas De a lo mejor Los rechazos Que pudiera tener Sabe que está Acompañado por Jesús Que Jesús está ahí Con él Que Jesús ha resucitado Y esa resurrección Restaura nuestra vida Nos hace ver Las cosas de manera Diferente Nos hace pensar Y actuar de manera Diferentes Y esto Es una invitación A A A uno mismo Pero también A poderlo compartir Dentro de la vida De pareja Dentro de la vida De matrimonio El Que la pareja Sea Avivada Por la presencia De Jesús De tal manera Que seamos nosotros Dichosos Dichosos Bienaventurados Porque hemos creído Que Jesús está con nosotros Y cuando Jesús Está con nosotros Cambia La vida De la pareja Así es Bruno Y es tan importante Que nosotros podamos Sentir esto Y pues Este domingo Está Mencionado Por la iglesia Como el domingo De la misericordia El domingo En el cual Si nosotros Recordamos un poquito La historia Del señor De la misericordia Verdad Es el tener Confianza Es el tener El decir Confío Como para reafirmar Estas palabras De Jesús A través de Tomás Que dice Señor mío Y Dios mío Felices Pues nosotros Que creemos Verdad En lo que no hemos visto Pero que muchas veces Ya lo hemos sentido Así que Pues bueno Por el momento Nos vamos a ir A un corte musical Y regresamos Recuerde Estamos en Para toda la vida Dios es amor Y te ama Y ya estamos de regreso En su programa Para toda la vida Contentos En esta mañana De compartir Con todos ustedes Y también Contentos Por esta oportunidad De poderles recordar Sobre la conferencia Que tendremos El día de hoy En Café La Parábola Donde La hemos titulado A ver Magda Si nos Si nos recuerdas Padres Desorientados Problemas a la vista Si Así que Perdón Padres Este Si si Se me fue ahorita El nombre Literalmente Pero es Padres Distraídos A ver Que alguien El que diga Cómo se llama La conferencia No Ahorita les decimos Si Es muy importante Y recordarles Verdad Dentro de esto Que Para nosotros Será muy agradable Contar Con su presencia Padres sin dirección Problemas a la vista No Lo bueno es De que Aquí estamos Al 100 Es importante Aquellos papás Inclusive Aquellos abuelitos Estamos en un tiempo En el cual Muchos abuelitos Están Teniendo la función De ser padres Que Hagamos esta reflexión Para poder Tener claridad Tener objetivos Tener metas Con respecto A la educación De nuestros hijos De la formación Educar Por educar Dar Tips De cómo Puedes hacerle Aquí Puedes hacerle Allá A lo mejor Es sencillo A lo mejor Pero es mucho más importante El que nosotros Podamos tener la certeza De a dónde Vamos caminando Hacia dónde Se va caminando Con cada uno De nuestros hijos Y dentro de estas reflexiones Son las que vamos a estar haciendo El día de hoy Por la tarde En donde Reflexionaremos Y podremos dar Algunos puntos De cómo Poder nosotros Visualizarnos Con certeza Con dirección En la función De ser papás Así es Gracias Así es De que bueno Recuerden que tendremos Un par de boletos disponibles Si se comunican Al 689-73-90-91-92 Si nos expresan Esta intención De asistir A la conferencia O igual Si Lo 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 hacen Lo manifiestan A través del portal Montemaria.org O a través De la página De Facebook Para toda la vida Ahí puede usted También Hacernos saber Su deseo De asistir Y puede ganarse Este par de boletos Para la conferencia Bueno Ahí los esperamos Esperemos que Puedan asistir Y bueno Magda Pues entrando entonces En el tema Del día de hoy Mañana Estaremos celebrando El día de la misericordia De tal manera Que bueno Estamos Estaremos tocando Un tema En relación a esto Tan importante Como la misericordia Puede Puede manifestarse Y puede ser vivida Dentro de la vida De pareja Dentro del matrimonio Y esto Pues es Muy importante Porque Porque a través De la vida De la misericordia Es la mejor manera En la que se puede Vivir el amor Imagine Imagina usted Que sería un matrimonio Sin misericordia Que sería una vida Sin misericordia Nosotros Hemos vivido Por parte De Dios La mayor misericordia El mayor amor La El mejor momento De poder Ser Perdonados De nuestros errores Perdonados De De esos De nuestros pecados Perdonados Por esos Momentos En los cuales Nosotros Pues hemos caído Hemos fallado Pero El amor de Dios Es más grande Y nos Levanta Con ese amor Perdona Ese error Ese pecado Y nos Abraza En su amor Nos muestra Su amor De esta manera A través de la misericordia Pero Dentro del matrimonio A veces Esto No es Igual No se vive La misericordia No se vive Esta aceptación De la persona Esta aceptación De la pareja Y a veces También No sabemos Cómo hacerlo Bueno el día de hoy Vamos a estar hablando Sobre eso Sobre Esta experiencia De la misericordia Dentro De la vida De pareja Magda Así es El poder Nosotros Volver a recordar Que es la misericordia ¿Verdad? El poder Manejarla Dentro de nuestro matrimonio Escuchamos en el catecismo Que nos dicen O escuchamos Esas buenas obras Que se tienen que estar haciendo Las obras de misericordia Corporales Las obras de misericordia Espirituales En donde son Opciones claras Y concretas De cómo nosotros Llevar el amor A otros Vendría siendo Y lo podríamos manejar Así un poquito Fíjense lo que dice El Papa Francisco En su exhortación A Morris Laetitia Cuando se puede amar A alguien O cuando nos sentimos Amados por él Logramos Entender mejor Lo que quiere expresar Y hacernos entender Superar la fragilidad Que nos lleva A tenerle miedo Al otro Como si fuera Un competidor Es muy importante Fundar la propia seguridad En opciones profundas Convicciones O valores Sino tener Una discusión O en que Nos den la razón Y no en ganar Una discusión O en que Nos den la razón Eso es lo que nos dice El Papa Francisco En esta exhortación apostólica Amoris Laetitia Nos habla sobre el amor Cuando escuchamos nosotros Sobre las obras De misericordia Corporales Dar de comer Al hambriento Vestir Al desnudo Etcétera Etcétera Visitar a los enfermos Son siete opciones Que se nos dan Principalmente Y siete espirituales Bien Son opciones De amor Si nos damos cuenta ¿Sí? De esforzarnos En ser misericordiosos Dentro de esto Nosotros lo vemos Así Como nos lo enseñan Dar hacia afuera Hacia los que están Más allá de nuestra casa Y Nos podemos quedar Nosotros en ese error En que la misericordia Se da de la casa Para afuera A otros A extraños A lo mejor A medio conocidos Haya Pues el día de hoy Es que hagamos La misericordia Hacia adentro Principalmente En nuestro matrimonio En estos tiempos En los cuales Está Muy escuchada Las palabras Este Igualdad Están muy escuchadas Las palabras Empoderamiento Están muy escuchadas Las palabras De pues Es tu vida Muy hacia El egoísmo O a lo mejor Muy mal entendidas Nosotros Vamos perdiendo El concepto De la misericordia En los conceptos De sacrificio De darse al otro Y son riesgos Muy grandes Dentro de un matrimonio Cuando no se habla Primeramente Si nosotros Si nosotros A veces Vamos Al matrimonio Medio sabiendo Que es O a veces Sin saber Lo que es Si Y se nos viene Una ola De pensamientos Que nos están Motivando A estar Fuera de Una concepción De unidad En una concepción De lo que es El matrimonio Estar el uno Y estar el otro ¿Verdad? En el que No logramos Entender Qué significa Este El 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 uno Para el otro En donde existen Multitud de confusiones Es bien importante Y lo vemos así Nosotros El que podamos Regresar Hacia adentro Hacia el matrimonio Hacia esta Hacia esta Esencia Del amor Del sentirte amado Y el de poder amar A partir De De donarse A partir De algo muy importante Que mencionaba Aquí Este El Papa Francisco En estas opciones Profundas En poder Ir Hacia las convicciones Hacia los valores Hacia la certeza De amar Y ser amado Porque a partir Del amor Es como se puede dar Alguien que odia Pues lo que podrá dar Es odio Da rencor Pero aquel que ama Podrá dar El amor Y un punto principal De la misericordia Es poder entrar Bruno A partir del amor Así es Fíjate Viendo algunas Definiciones sobre misericordia Encontrar algunas Que dice Es la inclinación A sentir compasión Por los que sufren Y ofrecerles ayuda Cualidad de Dios En cuanto a ser perfecto Por la cual Perdona los pecados De las personas Y bueno Es Una Un significado Sobre Que nos ayuda Un poquito más o menos A tener Una orientación Sobre Sobre el significado De la misericordia Pero también Para Como un Un medio de partida Para saber Cómo puedo vivir La misericordia Cómo puedo hacerla presente Si La misericordia La El hecho De poderla vivir Nos Libera El hecho De poder vivir La misericordia Nos permite Liberarnos De muchas cosas Imaginen ustedes Cuanto Y de esto Ya hemos hablado En algunos otros programas De Cómo nosotros Permanecemos Prisioneros De Los sentimientos Que tenemos Del odio De A lo mejor De Sentimientos Negativos Hacia Hacia una persona Y los mantenemos Y dejamos que ahí Pues Echen raíces Crescan De tal manera Que esto Nos hace Pues Actuar De una manera Negativa Hacia ciertas personas Nos hace ver O pensar De una manera Negativa Hacia ciertas personas Y esto En nuestro actual diario Pues nos va Nos va limitando Va limitando Nuestra felicidad Va limitando Nuestra alegría O va eliminando Nuestra alegría Pero la misericordia Es un camino Que nos permite Liberarnos De esa opresión Liberarnos De esa esclavitud Y abrirnos Al amor Y poder experimentarlo Totalmente Totalmente El amor Ahora imagínense Ustedes Lo importante Que es la misericordia Dentro de la vida De pareja Dentro de mi relación Con mi esposa Con mi esposo Qué importante Es la misericordia Qué importante Es el manifestar El amor A partir De que Me compadezco De ella Me compadezco A lo mejor Hay situaciones En las cuales Hay momentos Donde hay Discusión En un matrimonio Digo No creo yo Que en un matrimonio No haya No haya discusión Inclusive Aunque Si vemos Algún matrimonio En el que no hay discusión Pudiera ser A lo mejor Que hay Que hay poca Poco interés Uno en el otro Que cada quien Está llevando su vida De manera paralela Y que no hay Una relación Entre ellos Y eso es también Importante ver De que Lejos de ser Una pareja Unida Son vidas Totalmente Diferentes Y cada quien Está en su mundo De tal manera Que no hay Una relación Pero Hablando De las parejas Que tienen Esta relación Constante Siempre va a haber Un momento De discusión Son maneras Tenemos En la pareja Hay formas De ver Diferente La vida Formas De actuar Diferente Y en estas diferencias A veces En este No concordar Pues también Hay esta Discusión O inclusive También En nuestra forma De actuar Hay cosas Que a lo mejor No les parece Al otro O hay momentos En las cuales Le fallamos Podemos fallarle A nuestra pareja En las A lo mejor Nuestra pareja Espera algo De nosotros Y eso que espera No se llegó No se realizó Y fallamos En esto que esperaba A lo mejor Nuestra pareja Esperaba No sé Esperaba Una Acción buena Por parte nuestra El que pudiéramos Realizar Alguna Algo Algún pedido El que A lo mejor Esperaba Fidelidad Por parte Nuestra A lo mejor Esperaba La mejor Atención En fin Hay muchas cosas En las cuales Dentro de la pareja Se espera Pero cuando No existe Esto que esperábamos No llega Esto Esto que esperábamos Esto que pensábamos Que podría llegar Entonces Es ver Qué es lo que está Qué es lo que pasa Es tener esa compasión Por Aquel que no logró llegar A esto Que no Que no logró Realizar lo que nosotros Esperábamos O que falló En esto que No esperábamos Que realizara Y es Entonces Sentir la compasión Por la pareja Sentir Esta Hay alguna situación Por la cual No lo realizó Y poder Perdonar Aunque Poder Aunque es necesario Poder hablar del tema Poder hablar de la situación De tal manera Que pueda A través de la comunicación Sanarse cosas Pero también Sobre todo A través del perdón Y de la misericordia Dentro de la pareja De tal manera Que nos permita Poder vivir Plenamente el amor Magda Así es En la plenitud Que es la misericordia El que nosotros Podamos decidir Qué tipo de matrimonio Queremos En un mundo De crisis En todos los ámbitos El matrimonio No se queda atrás ¿Verdad? Entrando desde La crisis del noviazgo En donde no se sabe A dónde vamos Es muy importante Ver esto El que podamos Nosotros a partir De preguntarnos Qué queremos ¿Verdad? Qué convicción Tenemos con respecto Al matrimonio Poder manejar La misericordia Decimos nosotros Sí, el perdón Y pero cuando Mencionamos la palabra Misericordia Como que es Va más allá De un Te perdono Es una Una visión personal ¿No? El poder decir De mi orgullo Yo paso a la humildad Y perdono O pido perdón Y en ese momento El matrimonio Se empieza a fortalecer ¿Verdad? Decía Bruno De repente A lo mejor No discutimos mucho Pero nuestra relación Es fría Porque no llevamos Caminos unidos Sino caminos paralelos Vamos caminando Nosotros Con nuestras propias Maneras de vivir La vida Cada uno Por su lado Sin tener Una claridad De que El camino Del matrimonio Se va caminando Juntos No fusionados Es decir No significa Que a donde va uno Necesariamente Tenga que ir el otro En acciones En propuestas En actividades Pero que si Se tenga Ese momento En el cual Estamos compartiendo Esto Si no De repente Uno se convierte Solamente En este En compañero De habitación En compañero De cuarto Y es todo ¿Verdad? Como estas casas En donde comparten Un cuarto Porque están estudiando X o Y En donde cada uno Tiene su visión de vida Diferente Sus actividades Y si No hay peleas Porque pues No tenemos nada En común ¿Verdad? Por lo tanto Casi ni nos Peleamos Llevamos Un compañerismo Muy suave Entonces nosotros Poder pasar Primeramente A decidir Que tipo De matrimonio Estamos viviendo Evaluarlo Y saber si eso Es lo que realmente Queremos Lo ideal Para nosotros El que sea El compartir El poder estar viviendo Y que la misericordia Pueda ser Parte primordial De nuestra vida De matrimonio Cuando entran Esos momentos De fricción Porque el estar Caminando juntos Hay choques El ir caminando juntos Hay desacuerdos En decisiones Hay maneras De ver Que no son del todo Agradables a mí De cómo estás Funcionando aquí Aquí o allá ¿Verdad? Y es ahí donde entra El roce El tener La misericordia Con el otro Para poder seguir Caminando juntos La misericordia De poder estar Con el otro En esos momentos Que a lo mejor Yo no quiero estar En esos momentos Que a lo mejor Tengo miedo No necesariamente Porque es que Me cae mal Y ahorita lo odio Con odio jarocho No Sino también En aquellos momentos En los que Mi vulnerabilidad No me ha hecho El poder apoyar Al otro ¿Verdad? Y que a lo mejor El otro Se siente abandonado ¿Verdad? Porque en ese momento Espera el apoyo Espera el cobijo Del otro Y se le ha dejado Solo Es por eso que El perdón No solamente Irnos a las situaciones En donde Es que el otro Me atacó Es que el otro Hizo algo En contra mía Me ofendió Sino también En esas cosas Que muchas veces No las ponemos A flote Que son las omisiones Y en un matrimonio A veces suele suceder Que las omisiones Van haciendo Esa llaguita Van haciendo Esa heridita Y es ahí Donde tiene que estar Entrando también La misericordia Esos momentos En los cuales Te necesitaba Y no estabas tú aquí Esos momentos En los cuales Quería Que tomaras mi mano Y no estabas aquí Esos momentos En los cuales El otro Se siente Ausencia Se siente Estar caminando Solo en el matrimonio Es ahí Donde tiene que entrar La misericordia A partir De tener esta opción De decir Quiero estar Fíjate más Que yo creo que Que a veces Es muy difícil Vivir la misericordia O de poder Ser misericordiosos O de aplicar La misericordia Dentro de la pareja Cuando a veces En lo personal No se ha vivido La misericordia Y es importante Poder vivir Cuando a lo mejor No hemos Aprovechado Los medios De misericordia Que nos da Dios Cuando yo En lo personal No me abro La misericordia De Dios Y si no me abro La misericordia De Dios Entonces Tengo Permanece Mi corazón Cerrado A esta oportunidad Que Dios me da Hacia este bien Que Dios me da Y esto No me permite Poder tampoco Vivir y experimentar La misericordia Y como fruto De la misericordia El amor Dentro de la relación De pareja De tal manera Que es Que es Pues muy importante Poder decir Bueno y yo Como estoy viviendo La misericordia Por parte de Realmente Estoy viviendo Este perdón De Dios Este amor Por parte de Dios Y de ahí Entonces Que Tendríamos que Reflexionar En esto Y tendríamos Que pensar En estos Lugares De encuentro Con la misericordia De los cuales Nos ha hablado La iglesia De los cuales Hemos conocido A través de De Pues de la enseñanza De la misma iglesia Que son Pues es La palabra De Dios Es la Eucaristía Como Como Un sacramento De misericordia Como es La reconciliación La confesión Como un medio También De sentir Y vivir Esta misericordia Por parte De Dios De vivir De vivir La celebración Eucarística A través De la liturgia Donde vivimos También Y eso Celebramos Y vemos Un momento De gran misericordia A través de esta celebración De tal manera Y bueno Y también importante La oración personal Importantísima Para poder vivir Y son encuentros Lugares De encuentro Con la misericordia Por parte De Dios Y si nosotros Logramos Vivir Estos A través De estos medios La misericordia De Dios Entonces para nosotros Pues se nos abre Más fácilmente El poder Expresar Y experimentar La misericordia Dentro de nuestra pareja Porque Nosotros Vivimos Totalmente Esa libertad En Dios Ese amor En Dios Y ahora sí Sabiéndonos Perdonados Sabiéndonos Amados Por parte De Dios Experimentando Ese amor De Dios Entonces Tenemos toda La base Y toda La fortaleza Para poder Nosotros También Ser misericordiosos Ser una extensión Del amor De Dios Dentro De nuestras Vidas De pareja Magda Así es El que podamos Nosotros tener Siempre presente Que la misericordia Tiene que estar En nuestro matrimonio No podemos Vivir nosotros Alejados De la misericordia Necesitamos Empezar A desterrar Pensamientos De orgullo De rencor De querer Tener siempre La razón Que es una Situación Que como Matrimonios Es muy fácil Caer En es que yo Tengo la razón Es esa lucha De poderes Que de repente Se dice Estamos luchando A ver Quién es El que realmente Está teniendo Esa fuerza Y es que Las cosas son así Y nos cerramos Inclusive a decir Pues si yo Había pensado Que esto Y creo yo Que esto Está bien Pero tú Este punto Que dijiste Pues puede ser Que quepa Dentro de lo Que estoy Pensando Esa es una Situación Muy común Y que son Esos pequeños Roces Roces Y roces Y roces Porque queremos Seguir teniendo La razón Porque nosotros No queremos ser De cierta manera A lo mejor Se mira así Como los que pierden Y dentro de un matrimonio No hay una lucha De poderes Dentro de un matrimonio Es juntos ¿Verdad? Tomarnos de las manos Y es como si Quisiéramos volar Y cada uno Tuviera un ala Pues a ver si vuelas Tú solo No pues a ver si tú Pues si yo lo intento Yo lo intento Y pues cada Golpazo Que uno se puede dar Pero cuando Se dan cuenta De que unidos Entonces si pueden volar Entonces dejo Solamente mis juicios Mis ideas a un lado Y nos unimos Y entonces podemos Seguir caminando En un matrimonio Listo Y dispuesto A abrirse A la misericordia Y la misericordia Es el perdonar El decir Si aquí estoy Para pedirte perdón Y aquí estoy Para perdonarte Tomarnos de las manos Y luchar Porque este nuevo Comienzo sea diferente Sea mejor Que el anterior Ojo No estoy diciendo Que a todo Y todo el tiempo Tú te vas a tener Que humillar En un matrimonio Siempre existe La clave del amor Y si nosotros Vamos a estar Con esta visión De Dios Dios quiere Que tu esposo Seas feliz Tu esposa Seas feliz Que estemos Como matrimonio Felices Y esto tiene que ver Mucho nuevamente Con la comunicación Ay es que No le quiero decir Que esto que está haciendo A mí me disgusta Bueno a lo mejor Este A lo mejor Después ya no lo hace Ay es que No sé Qué me da decirle Que la manera En que cocina Como que me gustaría Que fuera esto Son pequeñas Cosas sencillas Y comunes Que estamos viviendo En el matrimonio Y ahí está La misericordia Porque la misericordia Uno también Uno de los puntos De las obras De misericordia Espirituales Es corregir Al que hierra Corregir Al que está mal Y no significa Que esté dando Un terrible error Y esté tremendamente Equivocado En cosas Que hijo Le van a Transformar El mundo Y van a poner El mundo de cabeza En tu vida matrimonial Hay pequeños detallitos Que no les dices Y no se dicen Y no se hablan Y aquí y allá Eso es misericordia El poder hablar Misericordia Fíjense El poder hablar Y tiene que ver Con la comunicación ¿Cuántas veces Yo no le he dicho A él O a ella ¿Sí? Que esta situación No me es cómoda Que yo preferiría Esta situación Que la manera De cómo vamos Caminando como familia Cómo vamos caminando Con la educación De los hijos O cómo estamos Con nosotros No es agradable O quisiera Que hubiera Un ligero cambio No lo decimos Hasta que la bomba Está ahí Y eso fue Falta de misericordia Así es Magda Pues bueno Un tema Muy importante Y también Muy necesario Y que bueno Que mejor cuadro Perdón Que el día de mañana Que estaremos Celebrando este día De la divina misericordia Y en la cual Pues la iglesia Celebra esto Esta acción De la misericordia Por parte De Dios Hacia todos nosotros Pero también Como está Dentro de nuestras vidas Como un reflejo Del amor de Dios El poder nosotros Vivir también Y experimentar La misericordia De Dios Y extenderla Hacia los demás Es decir Como dice El significado Vivir Desde la compasión De nuestro corazón Sentir esa compasión De nuestro corazón Por los demás Dentro de nuestra familia Dentro de nuestro matrimonio Dentro de nuestra sociedad Vivir esta misericordia Y poder nosotros Actuar A través de la misericordia Porque Pues la misericordia No solamente es una Acción de decir Ay pobrecito Sino la misericordia Nos lleva a la acción Al actuar Actúo en el perdón Actúo En la compasión Actúo En la necesidad Que puede tener Mi hermano Mi hermana Mi esposo Mi esposa Mi hijo Mi hija Actúo Desde la misericordia Y bueno Esa es la esperanza Que podamos nosotros Poder vivir Esta misericordia Este amor de Dios En cada uno de nosotros Y bueno Magda Pues ya llegando Al final del programa Solamente Pues recordarles Que el día de hoy Los esperamos En Café La Parábola A las 7 de la tarde Rápidamente les comento Café La Parábola Se encuentra en calle Tercera Contra esquina Del templo De San Francisco De Asís Está Parque Teniente Guerrero Cruzando la calle Está Plaza Pronor Segundo piso Ahí está Café La Parábola El día de hoy Se abre Café La Parábola Para tener esta conferencia Problemas a la vista Padres sin dirección Donde esperamos Pues su asistencia Su compañía A partir de las 7 de la tarde Y pues esperamos Pueda acompañarnos El día de hoy Tiene una cooperación De 80 pesos Y bueno esperamos Contar con su presencia Así es Y no nos resta más Que despedirnos No sin antes Esta frase Que me encantó Y quisiera compartirla Con ustedes Que es de Papa Francisco En una de las Homilías Que ha dado Sobre el matrimonio Les animo A cuidar su matrimonio Y a sus hijos No descuidar Jugar con los niños Con los hijos El matrimonio Es como una planta No es como un armario Que se mete ahí En la habitación Y basta espolvorearlo De vez en cuando Una planta está viva Se cuida cada día Se ve como está Se le pone agua Y así El matrimonio Es una realidad viva La vida de pareja Nunca debe darse por sentada En ninguna fase Del camino De una familia Pues nos dio un placer Tremendo estar con ustedes Los esperamos Esperamos vernos En vivo y en directo Esta tarde A las 7 de la noche En Café La Parábola Por el momento Nosotros nos despedimos Recuerden Que Dios es amor Y te ama Les damos las gracias Por habernos sintonizado Le pedimos a Dios Nuestro Señor Que llene sus hogares De bendiciones Esta ha sido una producción De la comunidad católica Nueva Expresión Donde juntos Construimos La cultura del amor Continúe con la programación De Montemaría Radio y Televisión La cultura del amor La cultura del amor La cultura del amor